Mundo Curioso No importó la apariencia, te presentamos una historia de amor verdadero que tocará tu corazón. Habla la joven que pensó que jamás encontraría el amor por la apariencia de su rostro. No es novedad que vivimos en un mundo donde la apariencia física cuenta, y mucho. A pesar de que muchos reconocen que lo verdaderamente importante en la vida son los sentimientos y la manera de pensar de las personas, es inevitable que en el momento de buscar pareja nos termine importando su aspecto físico. Estamos irremediablemente inmersos en una época en la que se vive de filtros de Instagram y de los me gusta que nuestras fotos reciben en las redes, pero Edmilson Alcántara está por encima de eso y su impresionante historia de amor con Karine de Sousa es una bofetada para muchos. Edmilson de 23 años de edad está comprometido con Karine de Sousa de 28 años y su historia te dejará con la boca abierta. A Edmilson simplemente no le importó la impactante apariencia de Karine, su amor va más allá de lo que los demás lo ven, son los ojos del amor. Karine padece una rara enfermedad cutánea incurable debido a la extrema sensibilidad de su piel. A los rayos solares esta presenta una despigmentación severa, además de serias lesiones, a pesar de que una enfermedad podría derrumbar a cualquiera. Karine simplemente es un ser de luz y Edmilson por su parte tan solo se ha dedicado a amarla. Su pura relación de amor ha inspirado a miles de personas, especialmente después de que el fotógrafo Daniel Panison accediera a hacer para ellos una sesión de fotos. Pero lo que jamás se imaginó Daniel es que sería testigo de una conexión mágica de almas, como nunca antes había visto. Karine publicó algunas imágenes de ese hermoso momento que lo llamó encuentro de almas, sin pensar enseguida que se haría viral. ¿Alguna vez te has preocupado por la apariencia y te has olvidado de preocuparte por los sentimientos? Luego te invito a ver y a sentir y a vivir la historia de Karine y Edmilson, una historia tan hermosa y llena de inspiración que despertará el más hermoso sentido de la vida en ti. Escribió Daniel junto a su publicación para luego continuar diciendo, en un mundo donde la apariencia importa más que el sentimiento, ellos se conocieron no por casualidad, fue un encuentro de almas, un encuentro de aceptación y de carácter y de amor. Y hoy ustedes son la inspiración para tantas personas que no creen en sí mismas ni en la vida y principalmente en el amor, concluyó el fotógrafo. Gracias.